Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a todos, hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Vamos a esperar que se empiecen a conectar. ¿Cómo andan? Hola Facebook, hola Instagram, ¿cómo están? Felices Pascuas, bienvenidos, bienvenidos a mi cocina. Otro vivo, otro vivo más. Nuevamente arrojados a la incertidumbre del vivo, vamos a ver qué nos depara este. Hola Luisa desde México, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando las Pascuas? Vamos charloteando acá con los que recién se unen. Yo estoy bastante descansado, hoy sin micrófono porque estuve escuchando el vivo una vez que quedó grabado y descubrí que sin micrófono se escucha mejor que con micrófono. Ayer hice una parte con el micrófono y una sin y descubrí que es mejor el sonido. Necesito que me digan dos cosas. Si estamos bien de sonido, si me escuchan bien desde los dos dispositivos. Acá comiendo churros caseros, dice Tanita. Hice la rosca una delicia. Esa rosca la hizo toda Latinoamérica. Estoy tomando un rico té de durazno, de Tejani Lab. Un tecito ahí humeante. Se escucha bien. Ok, la luz, ¿qué luz le gusta? Bot uno, esta. Vamos con un uno, esta. Dos, esta. Tres, esta. Esta la usaba para los primeros vivos pero es muy amarilla. Parece que es la primera, ¿no? Esta. Igual vamos a meter un filtringuis acá en Instagram. A ver con cuál nos aprende hoy. A ver si es el que me gusta porque hay días que está y días que no. Este es uno. Este es medio tenebroso. Ahí se puso en pausa. Lo ponemos de nuevo. Bienvenidos a todos. A ver este, ¿qué tal? Este está bueno, ¿eh? Opa, opa la la Madame Tussauds. El museo de cera. El sonido se escucha bien. Bueno, me alegro mucho. Están acá los dos dispositivos. Qué Pascua rara, ¿no? Vos sabés que nos vamos a acordar de esta Pascua, yo creo. Nos vamos a acordar qué edad teníamos. Por ahí no nos vamos a acordar qué año era, pero nos vamos a acordar qué edad teníamos. Viste que hay hechos que uno se acuerda, por ejemplo, no sé, qué pasa en las Torres Gemelas, uno se acuerda qué estaba haciendo. O determinados hechos históricos. Yo creo que este hecho histórico de la cuarentena mundial por la pandemia yo no tengo recuerdo de algo semejante. Bienvenidos a todos. Hoy un clima de mucha serenidad. Me gusta porque hoy los estoy viendo a los dos de frente a Facebook y a Instagram. Pero raro. Hoy me llamó mi viejo a la mañana y me preguntaba qué vas a comer a las 12. Viste que ahora en cuarentena están todos los horarios cambiados. A las 12 no almuerza nadie. Ya de por sí nunca almuerza a las 12. Mucho menos ahora. Pero bueno, los esperé porque miren lo que tengo acá. Huevito de Pascua. Ya rompieron el huevo. Vamos a romper el huevo ahora que estemos todos. Vamos a romper a ver qué trae adentro y a comer unos ricos chocolates. Mientras los voy saludando. ¿Me escuchan bien, no? Bien. Saludos de Neuquén, de México, que está tomando Susana un rico café junto a su hijo Emanuel con medialunas calentitas. ¿Cómo nos va a dejar esta cuarentena, chicos, rodando? Yo hoy desayuné dos pedazos de rosca de Pascua, no uno, dos, que la metí en la heladera porque tiene crema pastelera. Entonces se conserva en la heladera. Y te digo que fría no está nada mal, ¿eh? Está mejor fría con el café con leche caliente que tibia. Muchos me preguntaban si la rosca se puede frizar. Sí, se puede frizar. Lo único que va a cambiar un poco la textura de la crema pastelera, pero nada grave. Va a quedar un poco más grumosita, pero no es que va a estar mal. Va a estar bien igual. Así como desayuné dos pedazos de rosca de Pascua, el almuerzo fue muy frugal. La verdad que almorcé apenas unas berenjenas a la plancha, un tomate a la plancha y unos quesos, frutas secas y una copita de vino. Tenés cara de dormido, me dicen, porque me acabo de levantar de una siesta, chicos. Si quieren les miento, pero me dormí una siesta de dos horas. Se nota que a veces me dicen por qué tenés la piel así, qué sé yo, porque cuando duermo, cuando puedo dormir, trato de dormir bien. Todavía tengo la genética cordobesa provinciana de la siesta, que no me la puede sacar nadie, así que cuando puedo duermo siesta. Y me acabo de levantar de la siesta hará 15 minutos. Así que me lavé la cara y acá estoy con ustedes con un rico té. ¿Ustedes en qué plan están? Pero mucha cara de dormido. Tengo cara de descansado. Voy a sacar el filtro de Instagram. A ver, así me ven como me están viendo en Facebook. Ahí vamos sin filtro. No, dos horitas no, pero ahorita... Ahorita y cuarto. La siesta lo que tiene de lindo es que te parte el día a la mitad. Eso es espectacular. Son dos días, son las 8 de la noche y te acordás de la mañana y si dormiste siesta te parece que es el día anterior. Bueno, les cuento. Estoy acá con el té. Ahora vamos a romper el huevo, que lo vamos a probar. Este año un huevo de tamaño digno, porque el año pasado tenía un huevo de este tamaño, que estábamos en septiembre, que agradezco muchísimo, pero estábamos en septiembre. ¡Hola, Francia! Nati desde Francia. Al natural, me dicen acá, sin filtro. Y era gigantesco. Era septiembre y todavía estaba comiendo huevo de pasco. Este tamaño está bien y si son más chiquitos también. Vamos a ver qué trae este. Y les cuento a los que tengo por acá. Hoy me quedé sin pan, así que me puse a hacer pan. Lo tengo acá fermentando, para los que también hicieron el pan fácil de las historias destacadas o en Facebook, el pan fácil o los cursos de Reseteate. Acá tengo. Está escaseando un montón la levadura. Esto lo deben saber. A mí me reconforta muchísimo. Yo les cuento a los que nos ven en toda Latinoamérica que en Argentina está faltando la harina y la levadura, lo cual quiere decir que todo el mundo está haciendo panes. Hola, Ecuador. Hola, Colombia. Hola, Washington. Córdoba. La Plata. Besos a todos. José C. Paz. Cara de buena siesta, me dicen. Y sí. Miren cómo la tengo acá, la gorda. Vean. Vean la consistencia que tiene. ¿Se ve? Esa es la consistencia que les digo que tienen que tener siempre las masas. ¿Ven qué dicen? Está pegado, está pegado, pero se desprende. Está pegado, pero se desprende. Está pegado, pero se desprende. ¿Se ve? Esa es la textura. Como me fui a dormir la siesta y no quería que se me... Y estas son las famosas vueltas que doy. Uno, estiro. Dos, estiro. Tres, estiro al medio. Cuatro, estiro al medio. Cinco, estiro al medio. Llega un punto donde no se deja estirar más la masa. Ahí paro, ¿ven? Ahí paro. Tapo y vuelve. Estos son los famosos pliegues. No tienen nada que ver con nada, pero como lo estaba haciendo, quería aprovechar para contarles porque a veces me dicen, ¿qué son los pliegues en los panes? Besos desde Nueva York. Un beso enorme que la están pasando mal ahí en Nueva York. Pegó fuertísimo. Así que un beso grande a Nueva York, a España, a Italia, a Ecuador. Acá en Argentina, digamos, con las medidas estas que son tan difíciles de cumplir, pero bueno, parece que están dando buenos resultados porque estamos en un escenario bastante optimista. Nos prorrogaron la cuarentena hasta el 26 de abril y acá permaneceremos firmes al pie del cañón por nosotros y por todos nuestros compatriotas y las personas que comparten con nosotros este país y nuestros seres queridos de salir lo menos posible. Yo estoy saliendo muy poco, como les decía ayer. A veces saco la basura a las 8 de la noche y está trabada la puerta que había quedado trabada el día anterior. ¿Ven que se me queda pegada un poco la masa? Esos son los pliegues. Levanto y... Es una nueva manera de... Es una nueva manera de amasar, que no tiene que ver con amasar con la palma de las manos, como probablemente se nos enseñaba antes a hacer pan. Eso se reserva más para las pastas. Sino que es una manera de formar el gluten mediante el estirado y está bueno porque permite hacer el pan en el bowl. No hace falta bajarlo a la mesada. Yo como me iba a dormir la siesta, lo metí en el frío para que el leudado no sea tan agresivo y no se dispare. Vamos a arrancar con las preguntas. Pueden hacer las preguntas si están en Instagram. Fíjense el loguito que está abajo, que tiene el signo de pregunta superpuesto. Aprietan ahí y tipean sus preguntas. Hola Dublín, Irlanda. Les cuento que el otro día me enganché con la Casa de Papel 4, no sé si la vieron. Y puse qué nombre de país me pondrían. Y en Twitter sobre todo votaron un montón y quedaron varios. Y el que más me gustó fue Dublín. Me acabo de acordar por eso. Dublín me parece un buen nombre. Un beso. Hice la rosca y me dijeron que es la mejor que han comido en su vida. Chicos, nuevamente les agradezco por todos sus mensajes con la rosca de Pascua hecha y horneada. Estoy feliz por el éxito que ha tenido esa rosca. Es imposible si quiere repostear, no los agradecimientos, sino las fotos con las roscas hechas. Como si siguen mis historias verán que estuve subiendo un montón de historias con los resultados. ¿Por qué subo los resultados? Primero como un agradecimiento. Y segundo, para que los que por ahí no se animan vean que una receta que es mía, que es de todos, digo, pero que la subí y que hice yo, es replicable por todo el mundo. Encima, me escribían con la masa pegoteada en la mesada y me decían, está bien, está bien. Y yo estaba todo el día. Claro, como estoy en cuarentena, estoy respondiendo bastante. Esperemos que se pueda seguir manteniendo este nivel de interacción. Los vivos, por lo pronto, no sé si con esta periodicidad, pero los vamos a romper. Bueno, los vamos a continuar. Vamos a romper los huevos. El huevo. ¿Quieren romper el huevo? Vamos a romper el huevo. Que yo cuando era chico, y hasta bastante entrada a la adolescencia, te voy a decir. Mis padres y mis tíos. Hola, Juan Cruz. ¿Cómo andás? Hola, beso a todo Villa General Belgrano. Juan Cruz Galeto, compañero cocinero con el que estuve cocinando hace poco y seguiremos cocinándose en futuras noches que nos esperan. Cuando era chico me escondían los huevos. ¿Eso se sigue haciendo las familias que tienen chicos el domingo de Pascua? ¿Hacen eso de esconder los huevos de chocolate en el parque y que los chicos lo busquen? ¿O es algo que no se hace más? Pregunto porque mis sobrinos chicos están en Estados Unidos y allá como que tienen otras costumbres. Hoy hablé con mi hermana que está en Filadelfia que me pidió una receta de cookies y le mandé esa que subí. ¿Vieron la que subí en redes hace unos días? Que tiene avena, coco, chocolate blanco y nueces. Entonces, si la quieren está en mi feed, en Facebook y en Instagram. Que hay una clarita y una negra. Bueno, la negra es la de puro chocolate que está en mi libro. Se llama Las mejores galletas de chocolate, la receta en el libro. Y la dorada es la que hacían en restaurantes y está buena también. Mi hermana se quejó de que le pareció muy dulce la receta. Pero claro, no le puso las nueces y el coco. Entonces no hace la receta tal cual se la paso y después me dice que no le gusta. En fin, además la cookie norteamericana es muy dulce. Bueno, así que se sigue haciendo eso de esconder los huevos. ¿Y qué es el conejo, no? El que esconde los huevos. Digamos, el tail vendría a ser este. Ok, buenísimo. Bueno, vamos a romper el huevo. ¡Tarán! Lo tengo por acá. Yo no sé ustedes, pero en general el domingo vieron que se come un montón. Nosotros en mi familia comíamos un montón de baña cauda, que si tienen mi libro es la primera receta que está en el libro, que es una salsa piamontesa, quiere decir salsa caliente. Baña cauda, que se hace con anchoa, ajo. Y acá hay un dilema porque la tradicional del norte de Italia se hace con aceite. Aceite de nuez. Pero en Argentina, cuando vinieron los inmigrantes de Italia, obviamente con la cantidad de vacas que había, reemplazaron el aceite por crema de leche. En el norte de Italia no conocen mucho. ¡Fielen Dank! ¡Frohe Ostern für dich auch! ¡Felices Pascuas para ti también, que me están saludando! Acá se come con crema. En el norte de Italia no la conocen con crema. Y claro, era una bomba. Porque imagínate, se calculaba una cabeza de ajo, 10 filets de anchoa y un cuarto litro de crema por persona. Eso se picaba, bueno, se revolvía, se hace una crema, y después se agrega la crema. Se reduce y ahí se moja lechuga, repollo, pan, de todo, coliflor, brócoli, confitado, de todo. ¿El huevo lo hiciste vos? No, chicos, no lo hice yo. No lo hice yo. Esta vez. Un día voy a hacer huevos de chocolate. Prometo que para las próximas Pascuas voy a hacer huevo de chocolate. Vamos a abrirlo. Voy a hacer el unboxing. ¿Cómo te manejo la jerga, youtuber? ¿Cómo te manejo la jerga con el unboxing? Esto es lo más lindo. Lo mejor es el olor ese que sale a chocolate con leche. Soy como un niño. Este se ve que es de los buenos, porque es el decorado con chocolate. Viste que hay uno que es decorado con glacé, que no me disgusta el decorado con glacé. Si es bueno el chocolate, me gusta. Acá lo tengo el productor. Está acá mirando atentamente. Y se me empieza a derretir en la mano, lo cual también me da buena fe. Buena espina. ¿Ven? Acá. ¿Qué hago? ¿Lo rompo? Bueno, vamos. A la una, a las dos y a las... Tres. Mirá qué manera civilizada de romper el huevo. Acá está. Vamos con las... Uy, no me digas que es más. Esto es buenísimo. Ojo, los confites también gustan, ¿eh? Porque el confitito que viene adentro del huevo de pascua es un confite difícil de encontrar fuera del huevo de pascua. ¿Vieron? Hay un caramelo confitado que es como masticable que viene afuera de... Ay, se me hace agua la boca. Que viene afuera del... Que viene adentro de los huevos que después... En el kiosco, ¿cómo se pide ese confite? No, el aroma que hay acá. Bueno, yo hoy almorcé unas berenjenitas frugales con un tomate quemado y quesos varios con frutas secas. Así que ahora me voy a devorar este huevo. Acá el productor me extendió la mano. ¿Qué querés, confites o huevo? Ah, huevo. Acá va para el productor, mirá. Le doy las flores de chocolate blanco, chicos. Esto es valorar. Esto es amor. Esto es valorar al otro. Valorar es romper un huevo de pascua y si te piden un pedazo, darle la parte que tiene la flor de chocolate blanco tallada. En este acto que está grabado y que quedará... Se ríen. En este acto que quedará grabado por 24 horas y más, porque también la guardo en el celular, te hago la entrega del huevo de pascua con chocolate y chocolate blanco. Igual no soy muy amargo yo al chocolate blanco. Ahí la arruiné. Veníamos bien y la arruiné. Bueno, ¿cómo andan? ¿Vamos a arrancar con las preguntas o hoy relax, domingo? No me hagan ponerme técnico. Primero porque después el productor me reta porque dice que no es televisivo que me ponga tan técnico. Cuéntenme de qué país me escriben y si se comen huevos de pascua, se comen en todo el mundo, ¿no? De que se festeja pascua, se comen huevos de pascua. Ahí May me dice, Mayita me dice, no, no es chocolate el blanco, me dice. Hay un tema con eso. Yo creo que sí es chocolate el blanco, ¿por qué no? Si tiene manteca de cacao. El chocolate es pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar. Ese es el semiamargo. Después tenés el con leche, que es pasta de cacao, manteca de cacao, azúcar. En otras proporciones son recetas, obviamente, el chocolate. De acuerdo al chocolate es del tipo de receta. Y el chocolate blanco, que es solo manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. Por eso, al no tener pasta de cacao, no tiene color. Y el chocolate tiene buena prensa, pero cuidado, chicos. Porque hay quienes dicen que el chocolate... Es como el que dice, ay, leí en una revista que el vino hace bien. Sí, una copa de vino hace bien. O sea, el chocolate lo mismo, dicen. El chocolate hace bien. Primero que es un trozo de chocolate que hace bien. Y segundo, un chocolate con alto porcentaje de pasta de cacao. Si van al kiosco y se compran ese chocolate que tiene... Acá Fede me hace... Cuando me hace señales, porque tiene miedo que ahuyente alguna marca. Si van al kiosco... Si van al kiosco y se compran ese chocolate que tiene 60% de azúcar, no es ese el que activa las endorfinas y combate los radicales libres, precisamente. Mmm... ¿Cómo, cómo? Saludos a Puerto Rico, La Rioja, Almagro. Me encanta porque son todos lugares. Acá sigo con mi masa de pan al lado. Un beso a mi amigo y vecino, el chef Ezequiel Gallardo. Que cada vez que ve mi repasador, me pide uno. Ama mi repasador de chiles. Ya le dije. Me dijo, ¿me lo vas a regalar? Digo, ¿cómo te voy a regalar un repasador usado? De última, te regalo uno nuevo cuando viaje, cuando se pueda viajar. Le traigo uno nuevo porque hay algunos muy lindos. Saludos, Tierra del Fuego. Mmm... No puedo parar con este chocolate. Sácamelo porque, te juro, me lo como todo. No, déjalo. Bueno. Acá me pregunta, Silvia Vioca, ¿las baguettes son complicadas de hacer? Imposibles. Imposibles de hacer son las baguettes. Si querés, te miento, Silvia. Pero la verdad que hacerlas caseras es increíble como un pan que lleva harina, agua, levadura y sal. Puede ser tan difícil de hacer, pero es de esos panes que realmente... Si no tenés una panadería, un horno bien, el molde, etc. Es muy difícil de hacer. Acá me preguntan si el repasador es el que saqué a pasear al supermercado. No, ese es otro. Ese repasador que saqué a pasear al supermercado me lo compré en Álvaro Velo, que es un pueblo que queda en el sur de Italia, ahí cerca por el taco de la bota. Ahora, que si siguieron mi viaje por Italia el año pasado, habrán visto que es donde están los trulli, que se llama, que son esas casas que tienen como los techos en forma de conitos. De ahí es. Así que la baguette es difícil. Me preguntan el pan, ¿cuántas vueltas le doy? Y a esto le daré más o menos entre 4 y 5 vueltas con reposos de media hora. Con hacer 3 está perfecto. Pero bueno, yo lo voy manejando. Si sé que no lo voy a cocinar, por ejemplo, ahora termino el vivo y seguramente le voy a dar forma. No se los voy a mostrar porque ya está subido en mis historias destacadas. Lo pueden ver ahí perfecto. Un beso, Radatili. Luz roja de Radatili, ahí en la ruta entre Caleta, Olivia y Comodoro. Parque Avellaneda, beso. Ahí me dicen que no, en mi país. Pero decime, ¿de qué país sos, linda? Acá está, porque me preguntan esto. Que encima de esto, en Twitter, lo subí a Twitter y tuvo como 6.000 likes. Me deslomo haciendo invaluable contenido para que les guste esta pavada. Pero bueno, salí al supermercado de verdad, caminé dos cuadras y me di cuenta de que sentía un calor en el hombro. Y cuando miro tenía el repasador colgando. O sea, el tipo se había puesto el barbijo. Todo, toda la asepsia del mundo y resulta que tenía un repasador colgado del hombro. Pero no era este, el de Chile. Era otro. Beso, salto. Mar del Plata. Ay, qué lindo estar en Mar del Plata. Me encanta, me encanta Mar del Plata en esta época. Beso, Neuquén. Hola Susana, de Montevideo. Hice la rosca, me salió riquísima. Están pasando de nuevo la serie en Alemania, ¿no? El otro día me escribió un seguidor y me dijo que le sacó foto a la tele y me dijo... Me dijo... El comentario fue divino. Me dijo, che, qué pocas canas que tenías ahí. Me dice, qué edad tenías. Le digo, mirá, canas tuve siempre desde chico que mis compañeritos del secundario me arrancaban una cana del pelo y me la mostraban porque es cana prematura. Obviamente ahora tengo más y como tengo el pelo largo se notan más. Pero esa serie la grabamos por 2014 más o menos, ¿eh? Así que ya tiene seis añitos. Pasa que la repitieron más que el chavo, cosa que me encanta porque no son atemporales. Pero me parece que ahora la están pasando de nuevo. Si alguien la volvió a ver, avísenme. Me dijeron que la estaban pasando a eso a las seis de la tarde. Me siguen comentando de la rosca. Besos Merlo. Sí, la serie de Alemania fue divina. La pueden ver nuevamente en YouTube. En YouTube está completamente subida. Ahora vamos a tratar de subirla a mi canal de YouTube porque está, pero no está en mi canal de YouTube. Besos desde Inglaterra. Bueno, besos a todos. La serie se llama Alemania, tradición y sabores. Pones Alemania, Pedro Lambertini y te va a llevar ahí al YouTube. Me encanta este clima de relajo. Chicos, soy un vivo distinto, más relajado, menos técnico. Es domingo, es Pascua. Tengo un chocolate en frente. Tengo un té. Estamos haciendo pan mientras. Esto del repasador es una costumbre muy de los cocineros de poner el repasador acá porque es una manera de tenerlo muy a mano. Hay cosas sin las cuales podemos estar los cocineros, que es el repasador, la pinza. De hecho, en una cocina profesional es muy codiciado el repasador porque si vos no lo tenés encima tuyo y lo dejás en una mesada, te lo sacan. Te lo saca otro y desaparece al toque. Es como las biromes en las oficinas, digamos. Besos Bogotá. Tengo muchos amigos ahí en la neverita. Así que un beso a todos. No estuve la última vez que estuve en Colombia. Estuve en el Caribe colombiano, más para el lado de Cartagena, Santa Marta. Pero me preguntan dónde estudié. Bueno, yo nací en Córdoba, capital, capital. Y viví hasta los 12 años en Córdoba. Y a los 12 años me vine a vivir a Buenos Aires, en 1993. Y estudié en el Colegio Alemán de Córdoba. Y seguí mis estudios en el Pestalozzi Schule de Capital Federal, en el barrio de Belgrano R. Y siempre viví ahí por la zona. Así que viví el último año en Alemania, donde hice el Schule Austausch, que es el intercambio cultural. Y bueno, de ahí es que, digamos, se gestó la idea de hacer la serie en Alemania. Ah, acá tengo... Acá me dicen yo también trabajé. Ah, sí, ahí tengo una compañera que trabajó. Me dice que trabajó. Pásame tu nombre, porque no lo veo en Instagram. Buenísimo. ¿Cuántos años tenés? 37 años tengo. Cumplo el 3 de diciembre. Nací el 3 de diciembre de 1982. Cuando grabamos en Alemania tenía 31 o 30, por ahí. 30, 31. Y la primera serie que grabamos, que fue en 2011, tenía 28 recién cumplidos. Así que... Nada. Y seguimos ahora. Estamos a full con las clases online. Muchas gracias a todos en Reseteate.com. Estamos regalando un montón de contenido. Sí, sagitariano soy. Sagitariano. Sí, la serie de Alemania la vio mucha gente, por suerte. Y se vendió muy bien a las plataformas de entretenimiento a bordo de muchas líneas aéreas. Creo que la compraron Aerolíneas Argentinas en los vuelos internacionales y Avianca, exactamente. Así que sí, que se vendieron esa serie y una de Francis. Esperando por Lufthansa. Muy bien. Los estamos esperando a los de Lufthansa. Es verdad, los de Lufthansa, que es un programa en Alemania, tendrían que tenerlo. Bueno, y seguimos. Vamos a seguir grabando clases online. Bueno, vamos a tratar de retomar todos los eventos que se cancelaron por las razones que son de público conocimiento. Gracias por los comentarios del curso, que les salió todo. Me alegra. El curso lo que tiene es que no es un programa de televisión. Es para personas que realmente quieren aprender en profundidad un tema. El curso dura, por ejemplo, el de panes, ABC de la panadería, dura 3 horas y media, está separado en módulos. Y hablamos de el amasado, la fermentación, los ingredientes, la hidratación, la sal, la cocción, el torneado, la conservación. Entonces, uno dice, uy, no me leudo el pan. Entonces vas a la sección de preguntas frecuentes y estoy yo. ¿Cuáles son los 12 Lambert Tips para hacer pan? ¿Qué puede haber fallado en tu pan? Y todo eso te permite ir viendo dónde fallaste. Eso lo pueden encontrar en reseteate.com, con C. Reseteate.com. Y del mismo modo, además de panes, hemos hecho tartas dulces, tartas saladas, un curso navideño y ahora próximamente Massa Madre. Y otro que vamos a estar grabando a fin de mes. Y muy pronto, por no decir ya, estamos aterrizando en México. Así que México, atención, que Reseteate México se viene con todo. Estamos con México a full. De hecho, en cualquier momento voy a viajar para allá. Y en España también, que a esta hora ya deben estar durmiendo, pero el otro día hicimos un vivo a las 4 y media de la tarde. Por ahí nos van a estar escuchando. También vamos a estar desembarcando ahí. Tema viaje a Italia. Viaje a Italia sabían que nos íbamos a ir a principio... ¿Qué color de ojos tenés me ponen? Estos tengo. Depende, depende la luz. ¿Qué comentario he hecho? El que ven, el que ven. Depende. Los viajes a Europa los estamos suspendiendo por el momento. Nos íbamos a ir a fines de mayo. Íbamos a hacer Toscana, Liguria y Costa Azul de Francia. Con un grupo queridísimo. Que si alguno está en línea, mande mensajes. Estamos en contacto permanente por WhatsApp. Nos mensajeamos todo el tiempo con el grupo de Italia. Porque les cuento que vinieron al primero que hicimos. Que se acuerdan que fue en septiembre de 2018. Que hicimos Emilia Romagna y Piamonte. Bueno, la idea era el tour. Salió tan aceitado que decíamos, bueno, ahora que venga otra gente a este tour. Pero quedaron tan chochos los que vinieron que tuvimos que armar otro tour para poder... Y armamos uno todavía mejor. Y nos fuimos a Matera y a La Puglia. Es decir, del norte pasamos al sur. Y ahora volvemos al norte. Y vamos a volver al norte. A la región de Toscana, Liguria. Y agregamos la Costa Azul de Francia con todo. Así que ahora estamos viendo si lo pasamos para septiembre. Los cupos están completos. Hay dos cupos. Pero bueno, después les voy a pasar novedades. Porque tal vez se libera alguno. Yo espero que no. Porque la verdad que el grupo que se armó es súper lindo. Y la idea que tenemos es irnos a fines de septiembre, principios de octubre. Pero estamos supeditados a la situación allá en Italia, ¿no es cierto? Y acá, por supuesto. Bien. Acá me dicen, chef, te estás desahogando por el encierro. Y sí, estamos haciendo catarsis. De eso se trata. De eso se trata. Bien. Vamos a ver qué me dicen por acá. Un beso grande a todos. ¿Qué es esto? Yo voy investigando en el vivo con ustedes. Acá hay un montón de mensajes. Vamos a arrancar con los mensajes. Hay más de 100 preguntas. ¡Opa, la la! Pero hagámoslo relajado, chicos. Me van a hacer contestar ahora. Después me reta el productor. Me dice que me pongo técnico y qué sé yo. Sí, Sagitario. Quiero aprender a hacer budín hamburgues. Entonces, la rosca de pasco. Guárdenla, chicos. Cuando tienen una... Está bueno... Está bueno probar distintas recetas. Pero también les recomiendo que cuando encuentran una receta que es buena, la encuadren, la enmarquen y no renuncien a esa receta. O tenganla de piedra angular para volver cuando probamos otra y vemos que no nos convence tanto. O a veces creamos una que es una mezcla de las dos. O nos gusta más la masa de una y la pastelera de otra. Bueno, la cocina también se trata de eso. Bueno, besos California. Ya voy a ir a California. Tengo muchas ganas de conocer. Nunca estuve en la costa oeste. Solamente pasé para ir a Hawái y se escala en San Francisco. Y después cinco horitas de mar, de Océano Pacífico hasta Hawái. Bien. Los confites de qué son. ¿Abellanas, almendras o qué? A ver. No. Son de galletita. Upa. Están riquitos. Están riquitos. Mmm. Para los que recién se unen, estamos acá celebrando las Pascuas, comiendo un rico huevo. Qué ricos que están. Muy buenas. Besos La Paz, entre ríos. Yo necesito un salame. Yo necesito salame. Sí, en cualquier momento necesito una tabla de cantimpalos, salchichón primavera. Me empieza a pegar por lo salado. Muy rico estos cuampitos. Muy bueno. Bueno. Acá me dicen, ¿cómo haces para comer y no engordás? ¿Qué se responde a esa pregunta? Que alguien, por favor, me diga. Alguien, ustedes piensen. Alguien les pregunta, ¿qué haces para comer y no engordar? ¿Qué respondés? Entonces, todo lo que responda va a sonar mal. Así que, no sé, trato de moverme un poco. Ayer estuve entrenando, pero hace una semana que no hacía nada. Subí, bajé escaleras. Pero acá adentro, ¿no es cierto? O sea, tengo una... Yo vivo en un segundo piso y arriba hay una terraza. Entonces, en la terraza no es que baje al piso de abajo, sino que iba, tipo, cinco escalones a la terraza y volvía. Cinco escalones y volvía. Es como si fuera mi casa. Pero algo me tengo que mover, porque si no realmente... Ve, ya me está dando calor por el chocolate. Bueno, besos a todos. Sí, gimnasia, moverse y tratar de comer bien. Coman lo que subo y van a ver que no la rosca de Pascua todos los días. Pero para mí comer bien es comer un poco de todo. Es comer distintos grupos de alimentos. Yo como, la verdad, como poca carne, pero no es que soy vegetariano. Voy a pasarles ahora recetas. Hemos grabado videos que estoy seguro que les van a encantar. Vamos a empezar a subirlos, no sé si a la noche o a partir de mañana. Ya tengo como tres o cuatro recetas para que usen. Tengo recetas vegetarianas, tengo recetas con carne, tengo algunas ideas de conservas para que puedan hacer, que estoy seguro que les va a gustar. Algunas son recetas, otras son más ideas. Así que bueno, gracias por estar haciéndome compañía. La verdad que la estoy pasando bien, la están pasando bien ustedes. Hoy es domingo de relax, de Pascua, rompimos el huevo. Besos, Mercedes. Entonces, claro, y me gusta comer cuando tengo hambre, no como según los horarios, ¿entienden? O sea, no es que si me levanto tarde no puedo pasar al almuerzo. No es que si me levanto tarde digo, bueno, me levanté tarde, entonces tengo que comer lo que dicta el reloj. Yo para arrancar café con leche a la hora que sea, tostada con queso y mermelada a la hora que sea. Así que, y después, cuando me vuelve a dar hambre, vuelvo a comer. Me gusta mucho comer rico y comer verduras y comer, como te digo, hoy almorcé, me tiré una, los chicos de Huertas al Sur me trajeron un cajón de vegetales orgánicos. Había zanahoria, había berenjenas, había, ¿qué más? De todo. Bueno, me hice unas berenjenas a la plancha con unos tomates asá también a la plancha. Tenía unos quesos, me tosté unas castañas de cajú, que las tengo por acá todavía, ¿ven? Acá están todavía las castañas de cajú que me tosté. Unos cranberries que son unos arándanos rojos disecados que se compran en la dietética. Me encantan las frutas secas, me parece un súper alimento y me parece muy rico. Y eso, y ahora a la noche me voy a hacer unas milanesitas. Estoy viendo si hago un video de milanesa. Vieron que el otro día subí un video de bife, bueno, voy a ver si hago un video de milanesa, cómo hacer la milanesa. Pero una buena milanesa, porque viste que los clásicos tienen eso, que son, los hace, están tan difundidos que no hay dos iguales. Debe pasar lo mismo con las paellas en España, con los strudel en Austria, etc. Es decir, hay demasiados. Acá me preguntan si tengo receta de lemon pie. Sí, tengo un recetón de lemon pie. Un recetón. Es más, tengo dos cremas. Una que es como más bomba, con mucho huevo y mucha manteca. Y otra que es como más para vender en eventos, para recaudar fondos. O sea, que es como más budget friendly, digamos. Como más, digamos, económica. Exactamente. Es como más económica. Tiene agua, tiene almidón de maíz. También está buena, porque tiene un poco de manteca y yemas, pero es menos bomba. Está subida a las redes sociales. Bien, acá me preguntan por hornos. Bueno, yo tengo dos hornos. Tengo un horno a gas, muy grande, muy grande, donde puedo cocinar un animal entero tranquilamente. Y como a veces me da pena subir, prender el horno, porque obviamente requiere mucha energía calentar todo ese horno. Entonces, si quiero cocinar algo chiquito, me da pena prender el horno. Entonces me compré un hornito eléctrico. Me salió 36 dólares en el Walmart cuando fui a visitar a mi hermana. Pero que es el hornito eléctrico que se consigue en todos lados. Solo que allá lo conseguí baratísimo. Y entonces ese lo uso un montón. Lo uso mucho más que este, de hecho. Porque el otro día subía. La verdad que fue una compra súper inteligente. Obviamente no es para tener un horno solamente ese. Pero como un horno alternativo, sirve. Porque para calentar. De hecho, calentar cosas que en el microondas quedan horribles. Por ejemplo, un pedazo de tarta o una empanada. Qué horror eso calentado en el microondas. Es un horror. Sí, esta es mi casa. Acá preguntan. ¿Esta es tu casa? Sí, esta es mi cocina. Después tengo en Capilla del Señor otra casa. Pero bueno, me agarró la cuarentena acá. Así que acá me quedé. Después tengo en Córdoba otra casa. En Carlos Paz otra casa. Y así. Digamos, trato de tener casas. No, no es que tenga casas. Pero digo, los lugares donde paro son acá en Buenos Aires. Esta es mi casa. Y después tenemos la de Provincia de Buenos Aires. Y en Córdoba cuando voy, bueno. Obviamente tengo una hermana allá. Tengo una tía. Tengo a... Bueno, mi abuela que estaba. Falleció el año pasado. Besito para ella. Siempre nos acordamos de ella. Y hoy también. Así que... Y en Carlos Paz también. Pero esa casa de Carlos Paz hace un montón que no voy. Queda ahí cerca de la... No sé si conocen Carlos Paz. ¿Vieron la ruta donde se bifurca? Que está Pecos. Que de un lado van a Cosquín y La Falda. Y del otro lado van a Tanti. Bueno, por ahí cerca es la casa. Muy linda esa zona. Se llama Barrio... Se llama Villa Lago Azul. Divino es. Pero sí, Córdoba amo. Adoro. Trato de ir cada vez más seguido porque me gusta mucho Córdoba. Está más húmedo el clima, encuentro. La última vez que fui lo noté menos seco. Que siempre era lo lindo de Córdoba. Que estaba sequito. O sea que era sequito. Pero... Y sí, me cocino. Me cocino para mí. Me preguntan de cocinar. Chicos, todo lo que estoy subiendo, lo estoy subiendo. Es para cocinarme, para comer y lo que no lo frizo. Por ejemplo, la mousse de chocolate del otro día puse en tacitas y después el resto lo puse en una bandeja. Siempre les recomiendo que tengan bandejas descartables para guardar en el freezer. Sí, eso está bueno que lo tengan y cuando pinta la saco. Total se descongela al toque. Yo compro bandejas descartables nuevas, pocas y no las tiro porque las buenas las lavo y las reutilizo. Porque no me gusta andar creando tanto desperdicio. Entonces hay algunas que vienen que son aptas para microondas. Que son como media turbias. Y eso. Me preguntan por los moldes. Dale, vamos a hacer un vivo. Y todo lo que ven ahí atrás, quieren, lo vamos a tener acá adelante. Así, les voy a mostrar todos los moldes. Cómo aprovisionarse de moldes. Cuáles son indispensables. Cuáles son un lujo. La verdad no tengo tantos. De hecho, esos son los que se ven. No saben la cantidad que tengo que no se ven. Tengo un montón. Pero me encanta el bardo del cacharro. Me encanta vivir las cosas. Porque yo viví mucho tiempo en departamentos alquilados. Entonces siempre tenía todo en cajas. Porque sentía que el lugar no era mío. Entonces cuando pude venir a vivir a esta casa. Un trastorno mío. Que no se debe hacer. Porque la verdad que era mi casa. Pero entonces empecé a sacar todo afuera y así quedo. Es como que siento que vivo más las cosas y las dejo afuera. Y a la vista. Igual las uso tanto que nunca nada se empolva. En esta casa nada que tiene que ver con la cocina se empolva. Se podrán imaginar. No llega a empolvarse absolutamente nada. Por la cantidad de uso que tiene. Pero sí, vamos a hacer uno de moldes. Saludos Puerto Rico. Qué ganas de estar en Puerto Rico. De cruzarme ahí en Puerto Rico. Cuando estaba en República Dominicana. Fui dos o tres veces. Y siempre decía. Ay, quiero ir a Puerto Rico. Y nunca me dio el tiempo. Pero prometo que me voy a hacer un viaje especialmente. Porque me encantaría conocer. Además me encanta la cocina caribeña. La cocina caribeña es recontra interesante. Y bien diversa. No hay una cocina caribeña. Se come distinto en distintas partes del Caribe. Dependiendo la influencia. Obviamente tienen cosas en común. Pero cosas. De hecho acá debo tener un adorno. Acá lo tengo. A ver si lo puedo sacar. Un adorno que me traje de República Dominicana. Bueno, no. Voy a hacer un despiole. Voy a tirar todo abajo. Que es como un portacafé de madera. Que se pone como la bolsita. Y se sirve. Muy lindo. Besos de Reñaca Chile. ¿Qué no puede faltar en la heladera de Pedro? Preguntan. Un día hacemos también otro con las cosas infaltables de la heladera. No tengo problema en hacerlo ahora. De ir a la heladera y abrir a ver qué encontramos. ¿Eh? Ah, sí. Tenés razón. Pero lo vamos a hacer. Vamos a hacer un día. Lo voy a hacer bien. No voy a maquillar la heladera. Poner todo divino. Tipo publicidad de heladera. Viste que es todo perfecto. No. Y ahora en este momento en la heladera tengo. Bueno, ¿qué no me puede faltar? Es una buena pregunta. Esa que me hizo creaciones. No me puede faltar. ¿Qué sueña Pedro? Pregunta. Qué divino. Ah, pensé que era tuya la pregunta. No. Porque me la mandó por escrito. Pero pensé que era como una recomendación. En la heladera tengo. No me puede faltar limón. O sea, el limón que uso para rayar. El limón lo guardo afuera de la heladera. Pero cuando lo rayo para alguna preparación lo pongo en la heladera. Siempre hay alguna mitad de limón. No me puede faltar pan casero. Por eso ahora estoy haciendo. Porque me queda media hogaza. Así que ahora que termine el vivo me voy a poner a hornear. Acá tengo un kilo de harina tres ceros. Veinte gramos de sal. Seiscientos cincuenta centímetros cúbicos de agua. Y debo tener nada. Dos gramos de levadura seca. Dos gramos. Porque agarré el sobre. Como ahora está escaseando la levadura. Lo que hago es usar muy poca levadura y dar mucha fermentación. Cosa que recomiendo que hagan siempre. Bien. Hay muchos que se fueron a Facebook porque se les corta Instagram. En Instagram me dicen si están escuchando bien. Vean la consistencia del pan. ¿Ven? Me pego pero no me pego. Me pego pero no me pego. Miren allá arriba. Me pego pero no me pego. Me pego pero me desprendo. Amago con pegarme. Pero esa es la textura. Esa. ¿Ven? Miren, miren, miren. ¿Ven? Esa es una masa perfecta. Esa es la humedad del pan. Que a veces me dicen no me leuda. Si quieren panes leudados. Mirá. ¿Ves? Mirá. Tac. Tac. Casi me caigo de la silla. Tac. 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 Se pega pero no se me pega. ¿Ven? Eso es. Y eso se logra con la hidratación correcta y el reposo. El reposo es el encargado. ¿Eh? En cinco minutos. No. Ya hace una hora que estamos hablando. ¿En serio me decís? Y no leí ni una pregunta. Bueno chicos, hoy domingo de relajo. Si quieren cortamos y seguimos en Facebook. Porque Facebook tiene más aguante. Pero Facebook ¿cuánto dura? Ah, en Facebook podés estar eternamente en el vivo. Creo que sí. ¿En serio? ¿Está chequeado esto? ¿Producción? ¿No? Entonces mejor lo averiguamos y lo hacemos la próxima. Bueno amigos, gracias por... No puedo creer que ya se me haya... Se haya pasado la hora. Y un kilo de harina tres ceros chicos. Esto que tengo acá, vayan al procedimiento de pan fácil. Tengo un kilo de harina tres ceros. En realidad lo que hice fue poner. Yo les digo lo que hice. Fue poner. Puse quiñen. Puse 600 de agua. Que lo pesé en gramos. Y dos gramos de levadura. Lo mezclé. Le agregué un paquete, o sea un kilo de harina tres ceros. Uní. No amasé. Uní. Tapé y dejé reposar media hora. Y agregué 50 centímetros de agua con 20 gramos de sal. Integré con las manos así a partir de que se hizo un bollo. Cada media hora, tres pliegues. Si quieren saber de qué va, miren la receta que está explicada en historias destacadas. Hasta las 4 de la mañana nos quedamos en Face. Dale, te cambio la luz. Mirá como te cambio la luz y hacemos boliche. Te pongo efecto bolichero. Y se pone. Se pone Facebook con todo. Che, pero ¿en serio me decís lo de Facebook que se puede prolongar? Chicos de Facebook, ¿qué dicen? ¿Nos quedamos un rato más? Instagram se corta, Facebook no. Bueno, entonces los que están en Instagram... Acá puse un filtro como medio creepy. Los que están en Instagram, si quieren pásense a Facebook y seguimos. No, 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 cortamos y reinicemos en Instagram. Es cortás, grabás y reinicias. Ah, que corta y reinicie. Sí, bueno, pero se corta la magia. Bueno, acá el productor me está explotando. Yo por mí me quedo hasta la 1 de la mañana, así no tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. Cambiamos de luz entonces, acá, acá, no, esta, esta es la que va. Hacemos gran hermano Lambert. Y si no hay nada que hacer, yo tengo que ponerme a hacer el pan, chicos, salvo que quieran quedarse viendo cómo hago el pan. Porque se me pasa la masa, se me pasa el leudado, se me pone ácida. Bueno, sigo por, acá en Instagram se me corta el tiempo. Ok, pero decime porque no quiero que se me corte. Bueno, un beso grande a los amigos de Instagram, tengo que cortar ahora porque si no, no se puede compartir un día. Seguimos en Facebook. Ahí está, sigo en Facebook. Compartir en Historia, ahí va. ¿Y ahora entras de nuevo? ¡Qué intimidad, chicos! Estamos solos. ¿Eh? ¿Por qué? Pero se van a cansar, Fede. Bueno. ¿Pero por qué? Bueno, estamos solos, chicos. Preguntan, ¿la harina puede ser cuatro ceros? Bueno, mando, entonces. Sigo, sigo, otro por Instagram, ¿mandamos? Pero este también se puede volver a guardar. ¿Se pueden guardar dos? Bueno, acá estamos de nuevo, chicos. Acá el productor me pidió que hagamos unos minutitos más. Así que acá estamos. ¿Cómo me explota? Esto es una explotación espantosa. ¿Cuál les gusta más? ¿Este o este? El filtro. Estoy haciendo hamburguesas caseras con papas fritas, me dice Adriana. ¡Qué ricas las hamburguesas! Adriana, pasá una buena receta de pan de hamburguesa. ¿Eh? Karina me pregunta, ¿tenés masa madre siempre? No, la verdad que estoy trabajando en levadura en poca cantidad. Mira, estás repila, me dice Marcela Benavides. Marcela, me dormí una siesta de una horita y media. Le hice honor a mis raíces provincianas y me dormí una horita y media de siesta sin ningún tipo de miramientos. ¿Es muy 2015 estar jugando con los filtros? ¿Dónde está el bolichero del otro día que está buenísimo? ¿Por qué te cambian todo? ¿Te quieren volver? Yo estoy seguro que te quieren volver loco. No van a parar hasta volverte loco. Ahí está, ahí tengo uno bolichero. Total, hoy es domingo, pero bueno, estamos en cuarentena. Bienvenidos de nuevo amigos de Instagram. Miren cómo me atraviesa el láser. Hola. Bueno, acá hacemos el pan, queremos aprender. Yo lo haría. El tema es que no lo pueden ver porque los celulares están fijos. Tengo uno con Facebook y el otro con Instagram. Y si me pongo a hacer el pan necesito que vean la mesada y no lo pueden ver. Yo les prometo que la próxima vamos a hacer... Me encanta el olor a levadura. Hay olor a levadura saludable, que es la levadura que no se pasó. Si sienten un olor penetrante a alcohol que te carcome las paredes del interior de la nariz, es porque se pasaron de laudado y tenía mucha levadura. Miren, miren. Es un slime. Esto es el pan. Esto es lo que necesito que vean. Si no les queda esto cuando hace pan... Y no les quiero decir que les va a salir mal, porque probablemente no, pero les saldría mejor si buscaran esta textura. Mirá, ¿ves? ¿Me pego o no me pego? No, no me pego. Eso es. Eso es. Tiene vida. Tiene vida, literalmente tiene vida. Bueno, ya más chocolate. No puedo comer. Está súper... ¿Escuchan qué hueco? Está divino. Esto ya está listo para porcionar. Fede, en un rato tengo que hacer el pan porque se me pasa el pan. Con un kilo de harina les van a salir tres panes medianos o dos súper grandes. Yo lo que voy a hacer ahora es, este lo voy a cortar en dos, voy a hacer dos panes bien grandes, los voy a mojar y lo voy a pasar por avena rollada. Porque me encanta la terminación que le da y además la avena rollada ayuda a que no se pegue tanto al molde. Entonces, cuando va al molde, la avena aísla. El molde está aceitado pero aísla. Daniela Márquez me dice que no me escucha. Daniela, ¿el resto me escucha? El productor no lo van a ver, Silvina. Lo van a ver en el último episodio. Lo mejor para el final. Ahí va. Te conoce todo el mundo, te digo que te llaman con nombre y apellido, saben dónde vivís, todo, todo, todo. Me dicen en Instagram, me dicen estoy chocha que no te fuiste porque si no me aburro y como. Bueno, me alegro. Acá seguimos con el chocolate, el chocolatito, el té. El té está pensado matemáticamente para un vivo. O sea, el té dura, un vivo, dos, no dura. Vos no tenés ni agua. ¿Y se puede inaugurar un mate? Hacemos unos mates. ¿Quién está con mates? ¿Están con la pava? ¿Quién pone la pava? ¿Les gusta este filtro bolichero? En Instagram. Está bueno, ¿no? El láser. Me preguntan si la avena para el pan es hidratada. No, yo no pongo avena dentro del pan. Si no, lo que me gusta es ponerla en el borde. Entonces la pongo seca para que justamente aísle. Para que aísle el pan del molde. Acá me dicen, mi rosca de pascua salió pálida. ¿Puede ser que sea porque lo pinté con leche sin la yema de huevo? ¿A qué se debe? Mira, pálida no te puede salir porque es una masa que lleva manteca, azúcar y huevo. Con lo cual, dora de por sí sola. El tema es que pintarla con huevo, además de ayudar a la doradura, va a ayudar al brillo. Porque la clara, sobre todo, da brillo. Y la yema da color. Acá, X me dice que está con un fermento de cebada. Acá en Instagram, vos sabés que son muy... Me cortan la transmisión. ¿No saben la conversación que tuve el otro día con gente de Facebook? Que viste, no, 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 nada, quería brindar, va, en fin. Besos de Bolivia, Gualeguaychú. Están todos tomando mate. María Elena, un beso. Está tomando jugo de tamarindo. ¿De dónde me llamas María Elena? ¿Cuántos días se puede dejar la deuda? No, no te entusiasmes. Días no, días no. Podés dejarlo de un día para el otro. Pero días no porque se pone demasiado ácido. Acá me dicen que están haciendo mi receta de arroz con pollo. A los que recién se integran, les cuento que estamos acá festejando las Pascuas, comiendo huevo de chocolate, tomando té y mostrándoles el pan que está en proceso. No estamos haciendo el procedimiento, pero bueno, justo me agarraron haciéndolo, así que se los quiero mostrar. Acá me dicen, la mía se doró por arriba. Siempre los productos de pastelería al medio del horno, 160 grados. Pero la verdad es que estoy muy sorprendido porque a todo el mundo le salió espectacular la rosca. Acá pregunta, ¿cuánta levadura fresca lleva el pan? Y ponele, yo lo hice con 2 gramos de seca, así que ponele con 10 gramos de levadura fresca, pero está más que bien, más que bien. Se puede frizar la levadura perfectamente, las dos, la fresca y la seca, ambas se pueden frizar. Bueno, voy a contestar una o dos preguntitas, chicos, porque me estoy quedando ciego con esta luz. Que está muy linda, pero ya me está dejando ciego. Acá me pregunta Dani, ¿cuánto tiempo lleva hacer la masa de ese pan fácil? 5 horas llevará el proceso. Pero uno dice, 5 horas no lo hago nunca. No, porque te juro que es mezclar, el pan se hace solo, realmente se hace solo. Es pasás cada media hora, le das dos vueltas y lo dejas ahí. Yo como me dormí la siesta, lo llevé a la heladera, pero si no, ya te digo, ya lo porciono, leuda y va al horno. Vamos con otro pan. En Mendoza están tomando mate. Hice tumus y me salió bárbara. Ja, 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 ja. Me encanta porque mandan comentarios. Pedro Juguetón. Bueno, bueno. Mandan comentarios a las preguntas. Yo hago pan con harina 4 ceros y me sale bárbaro. ¿Cuál es la diferencia? Y los panes con harina 4 ceros te van a salir más tiernitos y la miga te va a salir más tierna. Más suave te va a quedar la miga. Pero en general los panes se suelen hacer con harina 3 ceros. Yo nunca hago panes súper blancos. Ahora es la excepción absoluta porque no estoy consiguiendo harina integral por ningún lado. No sé ustedes. Yo por mi barrio no se consigue la harina integral. Así que cuando puedo hago harina integral 100% y a veces hago un poco y un poco. Pero se me está complicando un montón, de verdad, conseguir harina integral. Y levadura también. Si alguien tiene harina integral, pase la data de donde podemos conseguir. Otra pregunta sobre el pan. El porcentaje de sal y levadura para el pan. ¿Cuál es? Y para un kilo de harina si es un pan simple. Decimos pan simple cuando es harina, agua, levadura y sal. 10 gramos de levadura fresca o 2 gramos de levadura seca por kilo está bien. Y vos me decís, pero no me va a leudar nunca. No, sí te va a leudar. Y te va a salir un pan mejor. Porque el pan de calidad es el pan que tiene poca levadura. Es un pan más liviano. Y el porcentaje de sal siempre por kilo de harina van a calcular 20 gramos de sal. Por kilo de harina, eso es básico. Panes salados, 20 gramos de levadura de sal por kilo de harina. Si es un pan dulce le van a poner más o menos 10 gramos de sal por kilo de harina. Pero también lleva sal. Y si es un pan muy salado, ¿qué quiere decir muy salado? Que uno hace pensando en la panera o como la focaccia. Yo lo hago con 25 gramos de sal por kilo de harina. Salvo que, salvo que a la focaccia la quiera terminar con sal gruesa. En ese caso le bajo la levadura porque si no queda muy agresivo. Bien, acá me preguntan, y vamos terminando porque ya me voy quedando sin voz. ¿Cómo hacer yogur casero? Preguntan por Facebook. Una gran pregunta, vamos a hacer una clase entera sobre yogur. Un vivo sobre yogures. Me encanta. Pero si tenés un yogur de calidad, si conseguís un yogur en el mercado, esos que vienen en frasquitos de vidrio, que son los que tienen bien la bacteria, con una cucharada de ese yogur natural sin azúcar por litro de leche tibia, lo mezclás, lo tapás, lo dejas con una frazada 18 horas y te queda perfecto el yogur. Después si lo querés más espeso, lo que podés hacer es tamizarlo, ponerlo en un colador con varias capas de algún lienzo que tengas. Bueno chicos, domingo de relax, felices pascuas, Santa Fe. Un beso grande. A ver en Instagram qué tenemos. Yogur vamos a hacer. Ahí Claudio pasó la receta de arroz con leche. Está perfecto. Tenés que estar en TikTok, me dice Andrea. Andrea, ¿me explicas cómo se usa TikTok? Porque vi gente en TikTok haciendo papelones y no querría seguir. Vi gente que tiene lustros más que yo incluso haciendo papelones y no quisiera caer en ese papel. Contame cómo se usa. Yo veo que hacen bailes, etcétera. Tienen como videítos. No entiendo bien cómo se usa. La verdad no le agarré. No le agarré. Pero bueno, llegué tarde a Instagram, así que puedo llegar tarde a TikTok también. Yo vi gente bailando. Vi... No, no, no entendí. No entendí, chicos. Además, ¿qué onda? ¿Qué difusa la línea del Millennial, no? Porque hay quienes dicen que son del... Hay quienes dicen que son... Me parece que sí. Dicen década del 80. Pero si naciste en enero del 80, tenés 40 pirulos. Dejémonos de jorobar. TikTok, no sé. ¿Me entendés? Acá el productor tiene 45 años. 46 años. Sí. Así que si me explican cómo es la dinámica TikToker, por ahí me convencen y me sumo. Pero bueno, después... Pan de Matera, pregunta Juan Pablo Martorelli. Entren a ver el video del Pan de Matera, por favor. Porque no lo vio nadie, pero porque realmente ese video lo subí para mí. Porque me parecía... Es un panadero de Matera el año pasado que nos dio una clase de pan y de trigo. El trigo que utilizan en el sur de Italia para hacer el pan que se llama Senatore Capelli. Entren, sobre todo si son estudiantes de cocina, panaderos o muy pro con la panadería y les interesa. Entren a mi IGTV y vean, está cortado, porque en ese momento solo se permitían videos de 10 minutos o menos. Ahora puedo subir hasta de una hora si quiero. Un video que se llama Pan de Matera. Que el tipo habla en italiano pero se le entiende perfecto. Y es una clase de panadería impresionante. Enseña a hacer el pan de Matera y es realmente un placer. Un placer. Natu dice, ¿por qué tiene que ver la edad? No, no tiene que ver la edad. Tiene que ver que tenés que saber cómo se usa. Si ustedes me explican cómo se usa, yo vi videos que realmente no los entendí. Sí, pero si lo entiendo, ¿quién te dice? Bailando no voy a aparecer. Mucha comida no vi, ¿no? En TikTok como que no es muy para subir recetas, me parece. Me parece que no es muy para subir recetas. Pero bueno, vamos a investigar. Ahora vamos a empezar a trabajar el tema redes más seriamente. Con la seriedad que amerita. Pero bueno, sepan que las manejo yo a las redes. Si contesta, contesto yo. Si les contesta, soy yo. Ahora que se pueden mandar audios por mensaje es súper práctico. Porque es muy lindo sentirnos las voces. Así que eso está bueno y da fe de que soy yo el que contesta. Bueno, ¿tienen alguna serie para recomendar en Netflix? Para ver a la noche? Ya vi La Casa de Papel, la temporada 4. Me gustó. Me pareció que estaba buena. No la voy a spoilear. Después vi Ozark, que no me enganchó. ¿Qué más? Me van a matar con lo que voy a decir. Porque es súper polémico. Es súper polémico lo que voy a decir. Pero no me enganché con Breaking Bad, chicos. No me enganché. Todo el mundo me dice, tenés que darle una oportunidad. Pero yo necesito enganchar. Yo soy del amor a primera vista. Yo necesito engancharme en la primera. Pero prometo, porque he hablado incluso con gente de televisión, amiga mía, que me dice que es la televisión mejor hecha del mundo. No se puede hacer televisión mejor que eso. Así que voy a tratar de verla. Después vi de una de unos chicos, el efecto paraguas. No, The Umbrella Project. Que es así de unos chicos que tienen superpoderes. Tampoco me enganchó. Vi la de... ¿Cómo se llama la que vimos en Amazon Prime? ¿La de guerra? Jack Ryan. Jack Ryan me encantó de acción. Muy buena en Amazon Prime. No solamente en Netflix. Ahí también tienen buenas cosas. Estos son los videos. ¿Esos son los videos? En Facebook entonces también. Y en Facebook también. ¿Cómo se llama en Facebook? Lo que en Instagram es IGTV. ¿En Facebook cómo se llama? Facebook videos. Ah, van a Facebook. Los de Facebook que quieren ver el pan de matera. No hace falta que tengan Instagram. Van a Facebook. La parte de videos. Y ahí pueden ver todos los videos que voy subiendo. Que acá Fede en diligencias los sube, pero con una prolijidad quirúrgica. Bueno. Elite me la recomendaron. La tengo que ver. Muy bien. Peaky Blinders. También This Is Us. También la quiero ver. Bueno, tenemos una buena lista de series. ¿Qué van a hacer ahora en la noche? Yo me voy a poner a hacer el pan. Voy a hacer unas milanesas también. Unas milanesas que ya las tengo reposando en la heladera. Las dejé reposando en huevo, vinagre, azúcar, ají molido, orégano, sal y pimienta una noche. Y ahora las voy a panar porque todo bien con el almuerzo frugal de berenjenas a la plancha y tomates y quesos y frutas secas. Pero ahora la comida quiero comer algo caliente. Son las 8 y cuarto hora argentina. Estamos en el segundo micro vivo. Hicimos uno de una hora. Pero bueno, acá el productor sacó el látigo. Y estaba linda la charla. Así que la seguimos. Y bueno, nos seguimos viendo en cualquier momento en nuestras redes. Arroba Instagram. Arroba Pedro Lambertini. ¿Ves que lo mío es un vivo? Ya estoy quemado. Arroba Pedro Lambertini en Instagram y en Twitter. Y Pedro Lambertini en Facebook. www.reseteate.com Los cursos online. Bueno, y por ahora estamos con eso. Cuando arranquemos con las actividades. En YouTube también estamos. Y el libro, por supuesto, en todas las librerías del país, Uruguay. Y monté el video. Estoy escribiendo el segundo. Pero bueno, ya tiene para largo. Yo me voy a seguir cocinando para variar. Y después voy a ver si les hago caso a ustedes. Si me veo alguna de estas series. Gracias por las sugerencias. Gracias por la compañía. La idea es hacernos compañía mutua. Les mando un beso enorme. Y nos vemos la próxima. Que terminen bien las Pascuas.